Que vacío, siento frío, dame calor, dame abrigo Aquí solo, lloros míos, vivir sin ti, un desafío Vuelvo a preparar cocido, en la trampa he caído Mi espera de otro domingo, estoy vivo pero oído Tú te quedaste conmigo Compartiremos destino Tengo calor, me desnudo Ya estoy mejor, ahora subo Y en un momento bajo, y otro pastillo, carajo Cojo, dejo, subo y bajo, a veces no sé qué hago Tú me puedes entender, mundo de mierda que mira En mis zapatos, la china Nunca deja de joder, mi cabeza ves arder Que vacío, siento frío, dame calor, dame abrigo Y aquí solo, lloros míos Tú te quedaste conmigo Compartiremos destino, compartiremos destino Tengo calor, me desnudo Ya estoy mejor, ya estoy mejor, ahora subo Y en un momentito bajo, y otro pastillo, carajo Cojo, dejo, subo y bajo, a veces no sé qué hago Y en un momento bajo, a veces no sé qué hago Y en un momento bajo, a veces no sé qué hago Y en un momento bajo, a veces no sé qué hago